El jueves 16 de junio, la periodista y editora del diario Página 12, Marta Dillon, presentó en nuestra universidad su libro Aparecida. El libro relata la historia de la recuperación de los restos de su madre, Marta Taboada, secuestrada y desaparecida en 1976. La presentación se dio en el marco del ciclo de presentaciones de libros Lecturas en Voz Alta, organizado por el Instituto de Estudios Iniciales y el Centro de Política y Territorio. Un libro en primera persona, esa primera persona es Marta Dillon, que cuenta en este libro todo el proceso de búsqueda de los restos de su mamá, desaparecida por la dictadura militar. Y cuenta un poco cómo fue ese proceso de búsqueda y todo el trabajo del equipo de antropología forense. Para mí esa es como la excusa del libro, porque creo que el libro ilumina muy amorosamente la relación entre madres e hijas. Este libro recorre el año entre que se identificaron los restos de mi mamá que fue secuestrada y desaparecida en octubre de 1976, sus restos se recuperaron en 2010 y el año que demoramos en enterrarla por cuestiones burocráticas. Pero digamos, ese año es un periodo en el cual a partir de la recuperación de estos restos, bueno, también aparece buena parte de su historia o sirve para rememorar esa historia, para darle encarnadura a esos huesos que fueron encontrados, para asimilar o metabolizar toda la información que aparece con los huesos, porque aparece una partida de defunción, una esquina donde la mataron, un modo en que la mataron. Y bueno, eso, entre el vínculo filial que se mantuvo en ausencia y también los métodos de la dictadura y los métodos más burocráticos y más banales, digamos, del aparato del terrorismo de Estado, eso es lo que aparece en el libro. ¿De qué se trata buscar a una persona desaparecida? ¿Cómo una va y vuelve en busca de testimonios? Hay veces que prefiere dejar las preguntas de lado y otras veces que las preguntas aparecen urgentes. Bueno, sí, es un poco eso. El pasado 15 de junio, la doctora Tziya Kutatelazde, directora del Instituto Eliaba de la República de Georgia, Rusia, visitó la UNAG y las instalaciones del Hospital El Cruce Néstor Kirchner. La doctora Kutatelazde es especialista en microbiología, biología molecular y genética y goza de prestigio a nivel mundial por sus investigaciones en tema bacteriófagos. Las actividades realizadas por la doctora fueron organizadas en conjunto por el Hospital El Cruce Néstor Kirchner y las universidades de Quilmes y Arturo Jauretche. Es muy interesante, en el año pasado, tuvimos gente de la Universidad de Quilmes de la Universidad de Argentina y la Universidad de Quilmes de la Universidad de Quilmes. Y también esta muy buena universidad, que es muy útil para la población muy importante de nuestro país. Así que creo y espero que podamos empezar una colaboración fructosa que será fructosa no solo para Georgia, sino para Argentina. Yo soy científica y este es el Instituto científico científico. Yo represento el Instituto científico científico, pero en el mismo tiempo, nuestro producto es una alternativa a los antibióticos. Sabes que hay un problema terrible de resistencia antibióticos en todo el mundo, incluida Argentina. Usted tiene algunos problemas, y cada país tiene algunos problemas. Y nosotros ofrecemos alternativas a los antibióticos para luchar y luchar contra las enfermedades infecciosas. Así que si pudiéramos hacer algo juntos con sus científicos y doctores, ya pudiéramos pensar y pudiéramos lograr algo. El lunes 13 de junio se realizó la presentación del libro Calles en la sala del Consejo Superior de nuestra universidad. Esta actividad estuvo organizada por la Carrera de Trabajo Social del Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Surge de una inspiración netamente gonzaliana. Esto es por Horacio González. Somos docentes en distintas universidades del conurbano. Juan Facorro, Juan José Mesa, Gastón Salcedo, Mariana Gómez, con esta inspiración gonzaliana de desnaturalizar o reflexionar acerca de lo cotidiano, pero además lo cotidiano en su versión ciudadana. Por eso esta idea de reflexionar sobre el nombre de las calles, pero sobre la decisión o la naturalización de determinados nombres que tienen su historia, recuperar esa historia o recuperar el conocimiento sobre esa historia, qué se pretendía homenajear y luego qué hizo las personas, la ciudad, el tránsito de esas calles y de esos nombres. Poner en cuestión lo cotidiano justamente como disparador de reflexiones sobre qué intereses o qué expectativas se ponen en juego cuando alguien nombra algo. La ingeniera Alba Obrutsky, directora de la Especialización en Ensayos No Destructivos de la Comisión Nacional de Energía Atómica, mantuvo un encuentro con el director del Instituto de Ingeniería y Agronomía de nuestra universidad, Enrique Carrizo. La ingeniera nos explicó cómo surgió esta carrera de posgrado y participó como invitada del programa Ingeniarte, que se emite por Radio Universidad. Los ensayos no destructivos son ciertas pruebas que se le hacen a los materiales, a los objetos, a las personas, para verificar en qué estado se encuentran y en base al estado en que se encuentran se elaboraron un diagnóstico y proponer ciertas modificaciones o dejarlos como están. A todos nosotros, cuando vamos a hacernos una radiografía, cuando vamos a hacernos una ecografía, nos están haciendo un ensayo no destructivo, es decir, no se modifican las propiedades del objeto en cuestión. Si nosotros vamos a una radiografía, lo único que tenemos es un poquito de radiación y el beneficio, digamos, de tener una imagen latente en una radiografía nos da una información para decir, bueno, esto hay que repararlo o hay que dejarlo como está. Eso, bueno, es, digamos, la relación costo-beneficio, ¿no es cierto? O sea, el impacto que tiene, hoy en día tenemos 45 egresados y este año que hay dos estudiantes de acá de la universidad que están cursando, tenemos 15 alumnos, lo cual fue muy importante, ¿no es cierto?, para nosotros. Así que, bueno, realmente estamos muy satisfechos y cada vez tenemos más equipamientos y cada vez le podemos brindar más y mejor formación a los alumnos.